Hola gente de YouTube, el día de hoy venimos con la segunda parte del video ¿Qué fue de los futbolistas del mundial de 2010? En la primera parte hablamos acerca de Rui Meung Wook, An Jung Hang, Jung Tae Se, Cha Jung Hyoik y Hee Jung Nam En la segunda parte tendremos de protagonistas a los futbolistas Nam Song Chol, Kim Jong Hung, Kim Myung Won y Hong Jong Ho Así que vamos a ello Nam Song Chol Jugó tu uso de carrera en el 25 de abril Llegó a la copa mundial con la edad de 28 años Defensa, futbolista generalmente del banquillo Entró de la banca en el duelo frente a Portugal Luego el mundial, un año después, seguía la copa asiática de 2011 Pero Nam no fue nominado Le echó un vistazo a otras nóminas de esos años y en ninguna participó Sin embargo, Nam Song Chol se convirtió en el asistente técnico del 25 de abril masculino Si vamos a un reporte de la AFC de algún partido del 25 de abril del 2019, aparece su nombre como asistente técnico, el DT Oh Jung Son Así que hoy se desempeña con la labor de asistente técnico Hong Jong Ho fue el capitán de la escuadra norcoreana en el mundial 2010 y tuvo un paso por el fútbol ruso y serbio Luego regresó a su club de origen el 25 de abril y en el 2011 participó en la copa asiática de ese año Falló un penal en el empate sin goles contra los eminatos árabes Luego no supimos nada de él Hasta que en el canal de divulgación de la vida en Corea del Norte, Ecotru, sacó un video mini resumen sobre su carrera Y en aquel aparecen fotografías de él después de jugar al fútbol, con su esposa e hija Sin embargo, no especifica cuál es su profesión actual Si encuentro información sobre cuál es su nuevo trabajo, la comentaré El video completo estará en la descripción Kim Jong Hun No confundir con el entrenador de Corea del Norte en el 2010, Kim Jong Hun Ni tampoco con el líder del país, Kim Jong Hun El futbolista norcoreano jugó su carrera en el Pyongyang y en el fútbol chino Después del mundial, jugó la copa asiática en el 2011 Luego, trabajó como entrenador del equipo Pyongyang En el periodo 2013-2017, ocupó los cargos de entrenador asistente para los equipos masculinos sub-16, sub-17 y sub-23 En el 2018, luego de la salida de John Anderson, sorpresivamente Kim Jong Hun fue nominado como el entrenador de la selección a su corta edad de 36 años Él también fue asistente técnico del noruego Luego, ya sabemos de aquellos resultados horrendos de la copa asiática 2019 que nadie quiere recordar En la actualidad, Kim Jong Hun es el asistente técnico del actual entrenador de la selección Jong Hun So Y gracias al Pyongyang Times, sabemos que también mantiene el trabajo de entrenador del Pyongyang Sport Club Y el último futbolista que hablaremos en este video será el falso tercer arquero, Kim Myung Wong Fue inscrito como portero, pero su posición original era delantero Esto se le ocurrió a su entrenador, Kim Jong Hun Que quería llevar un delantero más y por eso lo registró como tercer arquero La FIFA obligó a Kim Jong Hun a que si Kim Myung Wong no jugaba como portero sería sancionado Y aquí hago un alto y me pregunto ¿Qué pasa si alguna vez en un mundial existe un portero delantero? Es decir, domina tanto la posición de portero como la delantero ¿No podría jugar un tiempo como portero y luego delantero? ¿O viceversa? Bueno, aquellas preguntas no me dejan dormir en la noche Volvamos Kim Myung Wong después del mundial se fue al fútbol mongol Específicamente jugó en el FC Ulaanbaatar Según el sitio Balompedia, dice que llegó a jugar 115 partidos y anotó 76 goles Datos que todavía no he podido corroborar o encontrar Hasta su retorno a la RPC el 2015 En donde lo más probable es que se encuentre retirado Muchas gracias por ver esta segunda parte de que fue de los futbolistas del mundial de Corea del Norte Pido disculpas por mi prolongada ausencia Sé que les debo un video de preguntas y respuestas que vendrá pronto Agradezco como siempre el apoyo, especialmente a ustedes Sus me gustas, sus comentarios, sus suscripciones Además de su retweet en Twitter También donde hago hilos acerca del fútbol de Corea del Norte Muchas gracias por todo Si es posible, quédense en casa y nos vemos hasta la próxima